Ja, 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 que nos vamos de fiesta, ole, o que la gente pesara ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que no lo sé ¿Y qué pasó? Ni idea ¿Y qué pasó? No sé qué pasa ¿Y qué pasó? Que nos vamos de fiesta Y no lo sé, y no lo sé, que nos vamos a dar pieza Pesamos yo pa' Madrid, muchas ganas de fiesta Y luego yo me encontré, una gitana para mi cama Y qué pasó, que no lo sé, y qué pasó, que nos lo sé hermano Y qué pasó, tú no te estás de mi vida, lo que hagas Y la salsa que quiero que lo baile de verdad Y la salsa que traigo, quiero que lo baile de verdad Y la salsa que traigo, quiero que lo baile de verdad Báilalo, báilalo Múmete, 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 múmete ¡Múmete, múmete, 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 múmete MUEVETE, MUÉVETE, MUÉVETE. ¡Gracias! ¡Gracias!